Vamos a ver. Hay que comenzar, sí, buscando los materiales, buscando los materiales. Uy, pensé que tenía un puente. Eso sí es alto. No puedo quitarlo, esos grandes. Ok, vamos a quitar todo esto. Se cansa mucho, se cansa mucho. Entonces yo necesito algo para que él no se canse. Hasta ahora este es uno de los materiales más. Bien, vamos. Ah, ok, los puntos de hoy son 25 hierbas. No, 11 hierbas aquí, bien. Y aquí recoger 5 conchas y te darán 50 puntos. No estoy ya mucho en los puntos. Estoy en encontrar cosas ahora. Estoy en minar. Así que vamos a minar. Buscamos las conchas porque son fáciles. Pero no, no estoy muy... Yo quiero palmeras. Ya vamos a construir. Voy a ponerme a construir la edificación. Y está bueno de completar cosas y cosas y cosas. Bien, mi casa cuesta 85,90 mil. Y para eso hay que venderle de todo a Johnny y conseguir el dinero lo más rápido posible. Voy a ver cómo puedo venderle de todo a Johnny. Y este tío se cansó. Como siempre, está cansado. Yo aquí no tengo más que bananas. Vamos a ver si me la como y... Vuelvo en sí. Volví en sí. Volví en sí, pero no puedo hacer mucho. Venga, Johnny. Vamos a venderte cosas. Vamos a venderte todo menos mis herramientas. A venderte esto, esto, esto. Esa semilla. Vamos a ver si la podemos cosechar ya. No vendo herramienta, Johnny. Lo siento mucho. Vamos a venderte todo eso. ¿Esto qué es? Ok, cáscara de cacique. 2,000. Tenemos 23,000. Estamos tratando de conseguir que la abuela haga algo por nosotros. Déjame ver qué yo puedo hacer con la pala y esta semilla. Palas. Nada. Eh, bien. Vamos a vender la abuela. Chalemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice aquí. Me he aferrado a ese diario. Te di por años atrás en la ciudad. Ah, mi padre. Ok. No te preocupes. Ah, vete golpeando esos hitos. Creo que también calentarán tu corazón. Ok. Los jodidos hitos están aquí. Pero yo no estoy en los hitos. Todos estos hitos yo lo he completado. Básicamente. Entonces tenemos por aquí. Recoger cinco conchas. Lo voy a recoger ahora. Animales. Nada. Pedida. Nada. Tarea. Traes cinco residentes. Este, abuela. Tengo 23.000 monedas. Chalemos. ¿Tienes un trabajo para mí? Creo que podrías encontrarme algo de comer. Sí. Está bien. Dame un espacio y te lo consigo. Entonces. Entonces. Este. Wow. Madre mía que me parió. ¿Cómo cosecho esto? Ok. Y listo. Y listo. Y listo. Ya listo. Eso está cosechado. Bien. Entonces. Comidas. Cosas de comer. Matar. No sé. Cosas. Pero yo necesito comida. Porque este tío se cansa muy rápido. Se cansa muy rápido. Mira. Ya está cansado. Está cansado. Así que necesito cosas para evitar ese cansancio. Madre mía. Vamos a recoger las cinco conchas. Pero yo tengo por aquí muslo. ¿Me lo puedo comer así? No puedo. Lo mismo que digo siempre. Pero nada. Está bien que el tío se canse. Venga. No puede ser tampoco. Cien por ciento. Pero. Llevo un muslo aquí. Bastante pesado. Lo ponemos a cocinar. Vamos a cocinar. Y damos una dormida para levantarnos súper bien. Ok. Ahora nos vamos a buscar materiales. A matar animales. Todo tipo de material que podamos conseguir. Hay que irlo a buscar. Vamos. Oye. Párate. Hay que ir a buscar materiales. El mulo. ¿Qué ha pasado con el mulo? ¿Qué ha pasado con el mulo? Pero. Y mi mulo. Ah. Míralo ahí. Mi mulo. Lo comí. Me da reserva. Uy. Qué bien. Me da reserva de cansancio. Ok. Ahora sí. Hay que matar animales. Hay que hacer de todo. Venga tío. Hay que hacer de todo. Debo de llevarme una jodía fogata. Sí. Para así no tener que venir a la casa. A cocinar. Madre mía. Una cama. Sí. Para así poder amanecer por ahí. Y. Venga. Venga tío. Hay que llevarnos de esto. Sí. Quiero una cosa de estas. Sí. Por favor. No hay problema. Es tuya. Gracias. Bolsa de dormir. Tengo una bolsa de dormir. Y ahora necesito. Una fogata. Una fogata. Que me falta piedra. No hay problema. Tranquila. Tranquila abuela. Que tendremos piedra. En un santo amén. Miren aquí. Piedras. Una piedra. No puedo creerlo. No puede ser. Que den tan poca piedra. Y te cansen tanto. 250 puntos tenemos. Voy a comprarla. Uy. Sí. 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 Ahora le veo. La importancia. A la caña de pescar. Claro. Vamos hacia allá. Vamos a ver cuánto cuesta. Yo no quería comprar eso. Pero vamos allá. Ande la abuela. Quiero una licencia de pescar. Sí. Porque me llevo también. Una caña de pescar. Para hacer lo propio. La quiero. Gracias abuela. Gracias abuela. Uy. ¿Cuál es la licencia que tienes? ¿Qué licencia tienes ahí disponible? Esta que cuesta mil. Una licencia de registro. Te permite que el soporte cree. Una mejor hacha. Una mejor hacha. La madre que me parió. Te permite. Ok. Encontrar metales enterrados. Como el oro. Ya las otras cosas. Que son enterradas. Esto está en el nivel máximo. A nivel de excavación. Pero esta licencia. Para crear una mejor hacha. Me encanta bastante. Y hay que conseguir esos mil puntos. Claro que sí. Claro que sí. Vine por ti. Fogata. Que te me llevo. Para cocinar en la calle. Vamos. ¿Cómo estamos por aquí de comida? No tenemos nada. Vamos a comprar brevemente. La caña de pescar. Claro que sí. Me la llevo. Claro que sí. ¿Cómo están los hitos? Esa la conseguí. Esto. Sí. Limpiar 12 hierbas. Y esto. Tres maderas. ¿Cómo cortar tres maderas? No he cortado tres maderas. Vamos para allá entonces. Lo primero. Alimento. Mucho alimento. Mucho alimento. Fresco y todo. Un barbecue. Me vendría bien. Tres maderas. Venga. Pero ya comenzó a cansarse y a bájarme el cansancio. Tengo la caña de pescar aquí. Vamos a pescar un poco. Vamos a ver qué tal es la pesca. 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 de ser. La madre que me parió. Había un pez que por poco y por poco, por poco y lo pescamos. No pudimos pescarlo. Me llevo mi caña de pescar. Venga. Mientras cogemos más pez. Ay, no, 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 que no puedo, que no puedo, que no puedo, porque es que no tenemos nada de comer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ven, ven, agárralos. ¿Se encontró? Dios mío, no puede ser. Ahí. Dice atraer, cancelar. Ahí va uno, va uno, va uno. Oh my god. Yo pensé que la había agarrado. Qué malo soy pescando, Dios. Qué malo soy pescando. No hay nada, no hay nada. Y ya estoy agotado. No puede ser que yo me agote porque yo esté tirando eso. Vamos, pececito. Vamos, que tengo hambre. Vamos, que tengo hambre. Sube, ven. Sube, 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 sube. Uf, tenemos comida ahí. Sí, vamos. Vamos. Vamos a ver aquí si tenemos suerte. Vamos. Vamos, peguense. Madre mía. No sabía que era que pescar era así. Cancelamos. Tiramos. Dios mío. Y cada vez más me agoto. Vamos. 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 Ok, vamos, vamos, vamos. Vuelve de nuevo. Vuelve, 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 vuelve. Ahí. Vamos. Ah, había que darle. Lo agarré, pero no lo saqué porque tengo que darle mucho click, mucho click. Ya, ya. Ya, ya entendí. Madre mía, vamos. Vamos, vamos. Ahí. Ellos pican, pero no se enganchan tan fácilmente. No se enganchan tan fácilmente. Ya yo he entendido la mecánica. Vamos a ponernos aquí. Venga, hay que pescar sí o sí. Qu mall لي. Mi templo.